Música 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 nunca más canta el juego de ver con tu piel en tu piel de pasión que aún se puede salvar la ilusión para volver a en tu corazón no 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 Dios no recuerdo colgar detalle de ti que es mi único sueño Y así te permite, que no importa lo que haya pasado, no importa no, si hoy estás a mi amor, yo te puedo amar, te llame, 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 llame. Amor es tu amor, que tu ausencia es tu amor, que es amargo al sabor si no estás dibenzas y no creerás nunca, cuando te puedo amar, yo te puedo amar, yo te puedas amar la ilusión para volver a atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!